Buenas y bienvenidos a un nuevo video, bueno, nuevo gameplay y nuevos detalles de Mortal Kombat 10, bueno, gameplay la verdad bastante interesante y detalles también bastante, bastante interesantes Bueno, vamos a empezar por la historia del juego que se situará 25 años después que el último Mortal Kombat Mortal Kombat 9, básicamente pues tendremos personajes como por ejemplo Cassie Cage que será la hija de Johnny Cage y Sonya Blade y bueno, básicamente pues aparte de ello pues tendremos también personajes nuevos aparte de este que como digo pues tendrá, como decirlo, pues técnicas mezcladas de sus padres y demás pues aparte de ello también tendremos nuevos personajes por ahora pues se vieron pocos, ¿no? el de Ferraitor y Cassie Cage y Deborah, ¿no? una que lanzaba insectos o algo por el estilo, de hecho tenéis un Fatality Suyo también en ese gameplay una de las cosas interesantes que se ven en lo que es el video pues es que antes de escoger el personaje tenemos tres variaciones diferentes para elegir eso pasará con todos los personajes y podremos elegir, como digo, entre tres estilos de lucha diferentes no sabemos en cuantas técnicas afectará esta elección pero como digo pues le va a dar bastante vidilla a lo que es el juego le va a dar un toque totalmente diferente a lo que tenía de los anteriores y sobre todo a Injustice, ¿no? yo creo que el salto de Mortal Kombat 9 Injustice a este pues ha sido bastante grande y bastante notorio han incluido todas las cosas buenas que tenía Injustice todas las cosas buenas que tenía Mortal Kombat 9 incluso han añadido cosas extra y realmente se nota, ¿no? con esto de las elecciones de movimientos y de tal y demás pues las combinaciones van a ser totalmente enormes podríamos decir luego la interacción con el escenario pues se vuelve, ¿no? vuelve de Injustice podríamos decir y podremos interaccionar con el escenario lanzando cosas, objetos que hayan por el escenario no sé, diferentes cosas y demás y bastante chulo el juego correrá en Playstation 4 a 1080p confirmado y a 60 frames por segundo y nada, veremos a ver qué tal cuando salga yo la verdad tengo ya muchas ganas de probarlo saldrá en 2015 por desgracia da un problema bastante en poder verlo y nada, os dejo con el gameplay en la descripción echarle un vistazo, un ojo y nada lo paséis bien, hasta la próxima, chao